Hoy se cumplen 40 años desde la primer persona que hizo huelga de hambre por la desaparición de su hijo o de un familiar. Y el día de hoy familiares de personas desaparecidas se reunieron hoy en la Glorieta de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con motivo del Día Internacional de la Desaparición Forzada, para recordar a las autoridades que no han implementado la ley sobre el tema y pedir a la sociedad civil su apoyo para lograr que el próximo gobierno, entre comillas, trabaje de forma efectiva en esto y sin más simulaciones. Comentan, exigimos a las autoridades que nos presenten un plan de implementación en el que nuestra participación esté garantizada, que nos doten de herramientas de búsqueda y que fortalezcan a las instituciones para encontrar a nuestros seres queridos, para acceder a la verdad, la justicia y la no repetición. Esto lo dice Yolanda Morán de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México. Ismael Eslava es el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordó que en noviembre del 2017 se expidió la ley general en materia de desaparición forzada de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero la sola ley no resuelve el problema. Es una herramienta. El reto es materializar su contenido a través de animal político. Para esto, comenta, la voluntad política de las instancias de gobierno, profesionalizar a todos los actores encargados de su aplicación, recursos suficientes para llevarla a la práctica, investigaciones efectivas que eviten la impunidad, el reconocimiento del Estado mexicano de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, establecer, además, comisiones de búsqueda en cada entidad y un análisis de contexto en cada Estado, que permite evaluar, relacionar y sistematizar las causas estructurales del problema. A cuatro meses de que termine el narcosexenio del pendejo nacional Peña Nieto, Morán señaló que ha habido un incumplimiento en la implementación de esta ley. Estas autoridades se van como entraron, son pura simulación. Exigimos a nosotros el desgobierno saliente que haga un diagnóstico de qué hizo para que la siguiente administración continúe el trabajo. Las familias seguiremos trabajando en fosas clandestinas en cuestiones legislativas en lo que haga falta. María Herrera, quien tiene cuatro hijos desaparecidos, dijo en Animal Político que a las madres les duele que las autoridades no sean capaces de darle identidad a los restos encontrados. Nosotros hemos trabajado mucho para rescatar esos restos, no queremos que dejen tirada toda esa labor, no queremos que nos hagan a un lado. Ya nos hemos reunido con la próxima secretaria de para nosotros desgobernación, Olga Sánchez Cordero, y le hemos dicho que no necesitan empezar de cero. Las familias ya tenemos un camino andado. Herrera dice que le gustaría que las autoridades del gobierno entrante las acompañen a buscar para que vean cómo le hacemos. Ya hay un camino de trabajo, pero deben dar identidad a esos tesoros que nosotros hemos rescatado. Vimos muy receptiva a Sánchez Cordero, pero vamos a estar presionando y le pedimos apoyo a la sociedad para que no nos vayan a fallar. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que dejó de actualizarse el 30 de abril pasado documenta que para esa fecha en México ya habían 37.435 desaparecidos, de los cuales según cifras del Secretariado Ejecutivo, 1.634 corresponden a 2018. Los jóvenes entre 15 y 19 años son los que más desaparecen, con un total de 5.322 casos, seguido del grupo de 25 a 29 años, con un total de 4.688 casos. Es una situación que se debe de seguir exigiendo ya que el desgobierno que ya se va y que va a entrar probablemente un nuevo desgobierno, yo se los aseguro, y que va a buscar hacer como que trabajen, porque los otros para nada hicieron su trabajo más que dar puros datos, pero no ser concretos. Y eso es lo mismo que puede pasar en la nueva administración, pero bueno, solo esperemos que puedan encontrar a los que no están aquí y que se les haga justicia. Estamos con ustedes, familias, y vamos a compartir este video. Cuídense, compitas y saludos.